hola qué tal cómo están todos amigos de youtube aquí les estoy haciendo un vídeo porque estas plantas son las que voy a enviar hoy y quiero mostrarles estas que me han pedido ya de tiempo estas plantas ya están apartadas de tiempo así que este por ahí alguien preguntó que si tenía unas de las que puse de la otra vez que si tenía otra igual hay plantas que tengo una extra más hay otras que no como éstas ya se acabaron todas al igual que está pues casi todas como ésta estás yo yo sé que algunas de las que me pidieron ya tienen esta esta es una de semillas la jadasa está también todas esas pues no hay más plantas porque pues las que me pidieron alcanzaron y pues se fueron así que es sólo para mostrarles que así están las plantas que se van para sus nuevos hogares normalmente me gusta enviarlas con flores y pues ahorita están floreando están floreando este muy bonito y pues ya se van espero que las reciban pronto las personas que me lo encargaron miren esta qué belleza esta me encanta su color es muy bonita miren como están pueden ver de que ésta ya van como tres plantas creo aquí esta es una acá está otra que se va por allí por allá está otra déjenme les voy a enseñar y mire como ésta también ésta se van dos dos de ésta miren ésta así que hay plantas que si he vendido este de dos o tres con a diferentes personas este pues si hay si las vendo pero si no ya no tengo pues no no tengo ya porque este hay que sacarles más más plantas y como ustedes saben mis plantas a madres la mayoría se fueron así que se perdieron y pues voy a dejarme algunas de éstas para crecerlas y volver a empezar porque estas son ya plantas ya de muy buena raíz esta es una de semilla la persona que se lleva este todo esto este se lleva una de semilla estas de semillas se vendió individual porque hice unos paquetes y como este paquete este sí fue un paquete que se lleva a una de las personas que me pidió y pues eso también ya ya no tengo plantas ahorita ya no pienso sacar ahorita ya más después como le decía alguien por ahí se me ocurre lo saco pero a ahorita no esté así que mire está también se llevan esta es una car comida está una persona de por allá lejos de texas se lleva está la vino tinto este y aquí está otra de la o esta es la que ya les enseñé en la julia esta es igual que esta así que estas también miren están muy bonitas estas también así que se van para sus nuevos hogares esta es una de mi semilla también esta es una bebé chanson la esta esta es una mariposa mágica así que esta es otra miren están muy bonitas todas este y pues son estas las que se van a ir para alegrar otro otro lugar así como me alegra a mí al verlas la verdad que a mí me gusta muchísimo estas plantas y pues todas todas son compradas todas las que he comprado y he podido reproducir y las que voy sacando de semilla también estoy tratando de quedarme con las plantas para también este reproducirlas porque pues las plantas de semilla ustedes saben que son plantas únicas y pues hay que este reproducirla para que así aunque sea unos dos o tres personas que las tengamos y así podemos disfrutar de ellas así que pues son estas las plantas que se van amigos este algunas pues ya no tengo así que pues las que ya me me conocen o los que ya tienen mi número de teléfono a los que me han buscado en el facebook saben este y me pueden encontrar por medio de facebook me encuentran como katy garcía algún tengo algunas que otras plantas todavía ya no muchos ya no muchos así que pues los que alcanzaron pues alcanzaron las plantas ya será para más para adelante porque estamos trabajando duro en reproducir estas plantitas porque si son muy bonitas así que este muchísimas gracias a todas las personas que que se llevan estas plantas espero pronto este va a estar en su casa las envío hoy hoy es martes ya para el viernes o sábado si ya ya lo reciben así que este ayer tenía que enviarlas pero como saben es día fue de día festivo y no se puede enviar en los correos no están abiertos y pues ya que hoy es martes pues si se puede ya es cosa de ahorita las voy a empacar porque desde temprano las iba a hacer pero también este una de las cosas que yo estaba mirando es que tenía un poco de humedad las hojas y pues no lo quería hacer así porque luego este se van mojadas y pues no está bien así que bueno mis amigos me despido y un saludo para todos y todos los que comentan muchísimas gracias y si no les puedo responder una disculpa porque a veces siento como hoy voy a estar bien ocupada si me entran los mensajes tal vez no les pueda contestar algunos este porque tengo que tengo que empacar todas estas plantas y la verdad que si se lleva un buen tiempo para poder este empacar todas así que me disculpan todos y muchísimas gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos para el próximo vídeo bendiciones